esta fuente llegó porque no tenía inconvenientes en la salida en este momento lo que vamos a hacer es energizar la 380 y vamos a realizar una prueba de carga en este momento pues como podemos observar acá en el multímetro la salida está en 24.1 voltios es la salida normal en la que está operando y aquí vamos a observar en cuanto se encuentra la carga a la que tenemos entonces están 24.5 amperios que es más o menos un 50% de la carga que soporta la fuente entonces ya lo que debemos realizar es que se envía y realicen las pruebas en sitio funcionando correctamente